Los vehículos híbridos combinan de una forma eficiente el funcionamiento de ambos motores en función de las necesidades de la conducción. Al iniciar la marcha, solo es necesario el funcionamiento del motor eléctrico, que utiliza la energía acumulada en la batería. El motor de gasolina, menos eficiente a bajas velocidades, permanece parado. A velocidades bajas y medias, de hasta 70 km hora, la energía es suministrada por el motor eléctrico y el de combustión se enciende y apaga en función de las necesidades puntuales de aceleración o frenado. A velocidades por encima de 100 km hora, es el motor de combustión el que genera la potencia necesaria, puesto que es más eficiente a velocidades elevadas. En las pendientes o en los momentos de margen mayor demanda de potencia, ambos motores funcionan simultáneamente, uniendo sus fuerzas. En los momentos de deceleración y frenada, el motor de combustión se apaga y la energía cinética de las ruedas se transforma en energía eléctrica para recargar la batería. Cuando el vehículo se detiene, como en un semáforo o stop, ambos motores se apagan, así se ahorra en combustible y se evitan emisiones a la atmósfera.